Cuando vamos de Suecia a las Islas Canarias, que por cierto van muchos suecos, y dice la noticia, crisis migratorias en Canarias, faltan 700 agentes para cubrir la plantilla de Guardia Civil y Policía Nacional. Esto es increíble, o sea, nos están invadiendo las Islas Canarias, ahora el hierro, pues, tiene 11.000 personas y han llegado en 24 horas 12.000, perdón, 1.200 inmigrantes, que si hacemos la comparación es como si a Madrid llegaran, 600.000 inmigrantes en 24 horas, vimos las invasiones que nos mandó el Moro, directamente, señor Perdiguero, o sea, hablamos de la Lampedusa, pero aquí la invasión es constante, mientras las autoridades no toman ninguna medida. Autoridades, y usted ha visto en la prensa algún reconocimiento de esta noticia, Jesús Ángel, llevamos días solicitando más personal policial en las islas, fíjese usted, que encima han mandado policías, aunque era función de la Guardia Civil, el recibir estas pateras, no es cualquier cosa, y es la primera vez que pasa en democracia que se manda a hacer un trabajo de la Guardia Civil a Policía Nacional, pero como usted dice, es preocupante y debería preocupar a alguien, hablamos de que han llegado en 20 pateras, que me hace mucha gracia en algunos casos, Jesús Ángel, pateras, cayucos o barcas neumáticas, que sabe usted que en algunos casos tienen que pagar 3.000 euros por traerles, ¿de dónde salen los 3.000 euros para esta gente cuando no tienen, según estos autodenominados progresistas, no tienen recursos ni medios para sobrevivir en sus países de origen? Hablamos de que de los 1.200, el 95% son subsaharianos, es decir, no es cualquier cosa. O sea, están llegando a Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y El Hierro. Hablamos de 20 pateras en 48 horas, Jesús Ángel. Bueno, pues ya digo que llegamos pidiendo más policía, más Guardia Civil, que desde luego aplique de una puñetera vez la ley de extranjería, y que este buenismo de que hablan de que no se puede volver en caliente, no se puede hacer lo que sea, habrá que hacerlo de la forma que sea, porque sabe usted que esta gente tira su documentación en mitad del camino y en muchos casos el país de origen no les reconoce como suyos, y al final tienen que repartirlos por toda la península, porque es la única forma de que esta gente parece que pueda sobrevivir. Y esperemos que alguien ponga un poquito de sentido común, Jesús Ángel, porque, mire, en Madrid tenemos su parrio en el cual Carlos Paz lo reconoce perfectamente y siempre lo ha dicho. Estos autodenominados progresistas vayan a vivir allí y vean lo que es la multiculturalidad, vean lo que padecen los ciudadanos de la Pies en el día tras día con gente de Senegal, de Marruecos, de cualquier país sahariano y que vean lo que realmente están haciendo con el barco de la Pies. Por tanto, digo que allí lo tienen en las islas, como usted ha dicho, son islas muy pequeñas, son islas muy limitadas, que no tienen recursos para todo el mundo y, sin embargo, llegan allí porque es más fácil para ellos, o las mafias que lo chivan es más cercano para ellos que llegar hasta la península.